Está en el torneo. ¿Dónde se ha metido Pixel? Pixel está jugando ahora mismo. Oye, estoy viendo los PJs en Smash, y muy buena. Sí, trabajo de Dodelam, la verdad. Se está preguntando por los personajes. Y bueno, vamos a partida. ¿Para empezar ya? Numeritos con Tranzony, partida interesante. Empezamos partida. Esto es Winners on 2, si no estoy seguro. Voy a comprobarlo por la segunda vez. ¿No? Están viendo ahí. Están ya con el movimiento. Ninguno de los dos quiere aprovecharse. Esto voy a mirar. ¿Qué onda es esta? Qué buena. Winners quarter final, tío. Que esto es Winners quarter final, tío. Sí. Voy a ganar por el hedor. Ya lo actualizo. Bueno, perdona, seguimos partida. 3 stocks a 3 stocks. 46 a 89 porcentaje. Porcentaje alto por parte de Anthony. El cual está en grave peligro por parte de Bowser, el personaje más pesado del juego. Anthony está sufriendo ahí un poco. Este mismo setup lo hemos visto en la primera ronda, en la primera partida del streaming, entre Miskell y el mismo numeritos. Sí. El cual veremos cómo se deseó ya. En la primera partida numeritos ha vencido bastante bien a Miskell, sin ningún problema, la verdad. Ha hecho buen uso de los nerds y de los IV para matar. Te lleva el primer stock numeritos con ese Command Grab. Sí, el músico. Te creo que es el Cephyroth, si no estoy seguro. Bueno, Anthony, parece que está teniendo un poco de problemas ahora de spicear con los proyectiles, pero veremos si puede conseguir el lead de la partida. Esos proyectiles que evitan que llegue al edge. Muy buenos por parte de Anthony. Cuidado con ese Command Grab que finalmente se lo lleva 2 a 1. Se lo lleva. Le ha salido muy rentable. Mala DI por parte de Anthony en este momento. Puedes hacer DI sin ningún problema. Ahí tienes tú la lead de la DI. No puede ser. Y se lo lleva. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! No sé si muchos lo sabréis, pero a Bowser, tú cuando él te hace el Command Grab, tienes ventaja de DI. Tú eliges... Exactamente, pero tú tienes más prioridad a la hora de decidir dónde vais a caer. Siempre. Y siempre hay que hacerle DI hacia abajo. Si no sabes qué DI hacerle, siempre hacia abajo. Vemos que Anthony ha cambiado a Young Link. Bueno, por ahí tenemos a nuestro compañero TJ Bison. ¿Qué tal tío? Hace mucho menos no te vemos. Segunda partida. Primera partida ganada por parte de numeritos para los que no hayáis estado. Veremos PS2. Probablemente el mapa que más se piqué en este torneo, como he comentado al principio con mi compañero Immanuel. El mapa más neutral. Más neutral, con dos plataformas bastante buenas. Es grande. Los bordes son cómodos. Y lo bueno es que no tú puedes ir por debajo. Porque hay un tubo justo en medio. Pues ahí Anthony con los combos de flecha Boomerang. Muy bien. Haciendo a cabo Anthony y su mails Young Link. Tiene un gran control sobre sus directiles. Pero en este matchup es complicado. Vemos como numeritos se lleva el primer stock. En este matchup es complicado porque Anthony puede morir a porcentajes muy muy frágiles. debido a que pesa muy poco. Cuidado con ese downer que finalmente se lo punsea con un side beam. No sé si quiere intentar llevarlo al... Sí, creo que quiere intentar hacer otra vez lo que ha hecho antes. Es posible. Muy buenas, muy buenas. Y se ve que está un poco nervioso. Está un poco nervioso. Fede ahí tiene miedo de que le grabe. Sí, el grabe es muy fuerte. El grabe es muy bueno. Pero no hay que tenerle miedo, tío. Y a 142 Couser, que es el personaje más pesado, recordemos. Si Anthony no lo mata dentro de poco va a tener grandes problemas para matar a este bicho. Finalmente con ese downer que no se lo lleva. 176. Pero esa expectativa es por parte de Anthony. No lee la dirección a la que le envía el explosivo. Lumen por parte de ahí. Pero se lleva el stock. Muy buena flecha y Fern por parte de Anthony. El buen tether. Ojo, el home marcha a la cuenta del tag que tiene puesto nuestro amigo Numeritos. En honor a nuestra compañera Jofi. Oh, qué bonito. Cuidado con ese side B por parte de Numeritos. Ahora le he hecho DI. 22 a 87%. Otro downer que puede ser pulsado y no lo es finalmente. Buen fail por parte de Numeritos. Oh, muy buen down B. Qué puede. Ha sido muerte. No es mal que lo tiene probablemente timeadísimo. Buenas flechas por parte de Anthony para zonear. Tony ahora está jugando mucho más zoneante que antes. Sin duda es Bowser. Como debe ser, la verdad. Tienes que evitar que se acerque esa. Se lleva a ti finalmente. Porcentaje ya alto. En plataforma mata como a 5 o 10 más de porcentaje. No es mucha diferencia pero se nota. Esas flechas que podrían haber sido un happy. Qué bueno es Anthony con las flechas. Madre mía. Es buenísimo. Probablemente nuestros mejores jugadores de proyectiles. Yo sé que yo juego al nano. No tenemos muchos jugadores con proyectiles aparte de ti y Anthony aquí, de hecho. No, la verdad es que no. Finalmente se lo lleva con ese strike. El Bowser Truco que le llamaban antes. Bowser Truco, muy buena. La lástima. Serán fabulosos. Muy bien. Sí. Mom ex�ہo? 됐다 a punto. José Tom modern I babe. No es niin, ¿no? Scrolló.